Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Desde la Asociación Latinoamericana de Avicultura destacaron que en la última década la producción de carne de pollo en la región creció 20%, generando casi 30 millones de toneladas y representando 30% del aporte mundial, esto en conmemoración del Día Latinoamericano del Pollo. En la ANETIF aseguraron que para 2024 el reto en la industria cárnica estará representado por la salvaguarda de la sanidad animal y el desafío será protegerla de amenazas endémicas y exóticas. El gobierno de Estados Unidos determinó que Pelgrins Prime, Tyson Fuchs y Sanderson Farms deben ser sometidas a un litigio antimonopolio por su presunta participación en la inflación artificial de los precios del pollo. El país exportó 2.6 millones de toneladas de carne de pollo, un aumento del 8.5%, esto pese a los recientes reportes de influenza aviar en su territorio. En este mismo tema, los auditores fiscales agrícolas de Brasil indicaron que si este virus impacta su avicultura comercial podría sufrir pérdidas de más de 4.500 millones de dólares. En la ABPA pidieron ser cautos ante estas previsiones para evitar especulaciones. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.